Al comenzar su familia, Sabina Patterson inicialmente enfrentó problemas de infertilidad, pero a través de la fertilización in vitro fue capaz de convertirse en madre de gemelos. A sus cuarenta y tantos años deseaba tener otro hijo. Los médicos le dijeron que su útero estaba dañado y que necesitaba cirugía, pero la noche antes de la operación, su esposo Jeremiah dijo algunas palabras que cambiarían su historia. Mi esposo tuvo una revelación. Oramos a las 11 y 15 de la noche. Entonces, a las 12 de la noche, saltó de la cama y yo dije, ¿pero qué está pasando? Y él dijo, Dios dijo que estás embarazada. Te dará un hijo llamado Huda Emanuel. Cuando llegué al hospital, les dije a los médicos que Dios dijo que estaba embarazada. En el hospital, los resultados de la prueba de embarazo de Sabina fueron positivos, pero los médicos determinaron que era un embarazo falso. Vieron un desarrollo en su trompa de falopio que la instó a proceder con la cirugía para extraerlo, pero Sabina siguió confiando en la promesa de Dios y rechazó la operación. Yo estaba hablando con ellos y les dije, ya sabes, estoy embarazada y es un bebé. Y dijeron, no, no es un bebé. Entonces, querían que entendiera que no es un bebé, pero seguí negándome a decir esa palabra, porque la gente dudaba de Dios. Hicieron parecer que estoy loca. Dios puede usar a los necios para confundir a los sabios. Entonces, le digo a Dios que demuestre su valía ante ellos. Así que esa fue nuestra oración. Sabina no pudo encontrar un profesional médico que aceptara la atención prenatal. Entonces, a las ocho semanas, fue a una clínica cristiana donde pudo hacerse la ecografía. Encontraron un feto y la frecuencia cardíaca del feto era 158. Yo dije, gracias Jesús, y Judá levantó su mano en mi estómago. Entonces, los médicos también lo capturaron. Y dijeron, las manos del bebé están levantadas. Dijeron, felicitaciones, estás embarazada. Se determinó que tenía un embarazo ectópico. El feto se estaba desarrollando en su trompa de falopio izquierda y su útero estaba lleno de tumores fibroides. Su condición representaba un grave riesgo para su propia vida y la de su hijo. Pero la clínica no estaba equipada para tratarla. Buscó atención médica en otro lugar, donde el doctor provida John Bruchalski. El bebé no pudo pasar por el tubo y estaba detrás del útero, por lo que le dijimos que debe ir a la sala de emergencia para que podamos ocuparnos de la afección en la que se encuentra, lo que le hará daño y matará al bebé. Y ella, en ese momento, sus ojos se iluminaron y dijo, No, Johnny, el Señor me ha dicho que voy a sanar y que todo estará bien. Ella buscó otras opiniones médicas, pero la respuesta de los médicos siempre fue la misma. Y yo dije, No, no voy a matar al bebé porque es una promesa de Dios y no lo voy a matar. Seis meses después de su embarazo, su fuente se rompió y finalmente fue ingresada en el hospital John Hopkins. Su placenta había invadido su hígado y riñones. El doctor dijo que el bebé podría nacer prematuramente, pero no se esperaba que Sabina sobreviviera. Sabina se registró en el hospital y estaba programada para dar a luz en un mes. Sabía que no podía permitir que surgiera la duda, pero sabía que tenía que seguir orando, seguir presionando, porque sé que Dios puede hacer cualquier cosa. El 17 de noviembre del 2017, los miembros de la familia y la iglesia oraron cuando Sabina ingresó a la cirugía. Dos horas después, dio a luz a un bebé, Judah. Sabina se recuperó por completo. Ambos lloramos y, sobre todo, nuestro llanto era de agradecimiento a Dios. Simplemente bailamos en los hospitales, bailamos, hasta que ya no pudimos bailar porque fue como un sí. Mientras, Judah estaba siendo tratado en la unidad neonatal de cuidados intensivos. Cuando estaba en la incubadora, levantó la mano y yo dije, gracias Jesús, lo logramos. Después de tres meses en cuidados, Judah llegó a casa con sus padres. A las 12 de la noche, el día antes de que se suponía que Judah sería liberado, Judah, él mismo, desconectó los tubos, se los sacó de la nariz, llegó a casa sin oxígeno, sin tubos, y desde entonces no ha regresado al hospital. Todos los días lo miro. Es un milagro. Un milagro. Y va a ser grandes cosas. En el fondo, es la gracia y la misericordia de Jesucristo. El amor de Sabina por Judah. Y en tercer lugar, la experiencia de los médicos de Hopkins. Y por eso, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Hoy, Sabina y Germaya dicen que su familia está completa y están agradecidos por una promesa especial que les trajo a Judah. Siempre ten fe. Si Dios lo dijo, créelo y solo confía en Él. No importa como sea la situación. Esto es un milagro. Y creo que está aquí por una razón.